En general, bien, mejor de lo que pensábamos para esta época del año. Las ventas de Navidad fueron buenas y esperamos que las de Reyes también lo sean, ¿no es cierto? Esperamos hoy y esta noche se van a concretar las ventas, fundamentalmente, pero estamos, creo que bien, estamos optimistas con respecto a las ventas del sector. No vimos un bajón grande de ventas, sino al revés, creo que las ventas más o menos se mantuvieron en unidades y también en pesos, ¿verdad? Y sí hubo una menor presencia de juguete importado, porque hemos tenido este año, debido a las restricciones que tiene la Secretaría de Comercio, una menor cantidad de licencias de importación. En general, en nuestra empresa tenemos una gran oferta de productos nacionales y están segmentados en lo que es nena, varón. En lo que es varón se vende mucho lo que es juegos de carpintería, de armado, ¿no es cierto? Y también mucho lo que es mis ladrillos, en general, que son productos que tenemos para distintas edades, desde 6 meses hasta los 10 años. Respecto de nenas, como pueden ver, tenemos un gran surtido en juguetes de cocina, de muebles, de accesorios, set de belleza, supermercados, fat food, todo tipo de productos que a las nenas les gusta mucho para armar. Tenemos también un set de pizzería. Todo esto lo hemos incorporado últimamente. Entendemos que va a ser un año bueno para el sector.